El mejor periódico del mundo está al alcance de tus manos. Suscríbete ya mismo a elnuevodiario.com.ni para acceder a los reportajes y videos exclusivos de The New York Times. ...restaciones antigovernamentales que surgieron hoy en el año pasado. Ahora ya murió López, como ustedes recordarán, fallizó la madrugada este miércoles durante un operativo policial. Brian falleció de dos disparos que recibió en el pecho. Él falleció en su hogar durante un operativo policial. En esta misma acción resultaron heridos su hermano Kenner Murió López y Javier Cortés Castillo. La Policía Nacional la tarde de este miércoles emitió un comunicado en el que explicaba que habían recibido una denuncia de dos personas. en las que indicaban que habían sido víctimas de un robo y que el producto de este robo ellos habían efectuado el operativo. y en este mismo, pues, al ingresar a los oficiales a la vivienda de víctimas, Brian López y las personas que, y su hermano Javier Castillo, estaban cortando machetas, los habían atacado y, ante este peligro que había tenido su vida, pues, habían procedido a disparar unos disparos. y, ante esta mañana, este jueves, los familiares han presentado... y, ante esta mañana, este jueves, los familiares han presentado... Gracias por ver el video 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 Justicia Justicia Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Justicia 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 ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete Bueno, nos encontramos en el cementerio de Guadalupe, el lugar en donde está siendo en este momento sepultado el joven Brian Murillo López! está siendo sepultado en el cementerio de Guadalupe él falleció el día de ayer luego de recibir dos disparos de armas de fuego cuando la policía nacional irrumpió en su propiedad en el barrio de Guadalupe familiares han denunciado este caso ante las entidades de derechos humanos aquí en el país y el día de hoy se está llevando a cabo su cristiana sepultura en este cementerio le acompañaron hasta la última morada un centenar de personas realmente un completo lleno bastantes personas asistieron a su casa a ofrecer condolencia a la familia doliente también al templo de nuestra señora de Guadalupe donde se realizó la misa de cuerpo presente y le acompañan ahora aquí en el cementerio de Guadalupe en el cementerio de Guadalupe aquí en el cementerio de statistically que vos iba a cambiar la familia y le acompañan ahora aquí en el cementerio de color Gracias. ¡Gracias! Bueno, en estos momentos ya está siendo sepultado el cuerpo de Brian Murillo López aquí en el cementerio de Guadalupe. Bueno, familiares, amigos, vecinos, dándole el último adiós a este joven que murió de varios disparos de armas de fuego y de acuerdo a la información que han suministrado los familiares, fue la Policía Nacional, Fuerzas Antidisturbios que se presentaron a la casa de habitación y realizaron disparos en el cual además de Brian que resultó los fallecidos también fueron heridos de gravedad dos personas más, uno de sus hermanos y un primo político. Esta es la información que tenemos referente a este caso. Gracias. 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 Gracias.